Aupa Realzale, aquí estamos otra vez más con otro programa especial en vísperas de la final de Copa. Ya nos queda menos, por fin. Podremos disputar, y ojalá que también disfrutar, de la final de Copa en La Cartuja, en Sevilla. Ahí estará nuestra Real Sociedad. Y por ello seguimos haciendo programas especiales como este. Hoy me acompañan, hoy de verdad vais a tener envidia, porque me acompaña gente, además gente de la buena, gente que ha ganado y que va a ganar la Copa del Rey. Hace muchos años, 34, camino de 34, en un caluroso 27 de junio del 87, si no me equivoco, la Real Sociedad se imponía en Zaragoza al Atlético de Madrid. Claro, hemos querido traer a varios protagonistas de aquel día y hemos decidido, voy a hacer el primer chiste malo, hemos decidido traer a los más frescos. Los dos únicos cambios que tuvo la Real Sociedad en el partido. Roberto López Ufarte, hola. Hola, muy buenas. Uno de los más frescos, evidentemente, ¿no? ¿Fueste sustituido? Pues sí, yo no jugué la prórroga, que era lo más difícil. Y cuando ya habíamos hecho, digamos, un trabajo importante, pues salió gente de refresco. Oye, no te quites mérito, es como lo más difícil, igual era aguantar, pero lo más difícil también era el principio. Sí, bueno, yo había jugado, además lo digo claramente, estaba medio lesionado, también tenía una venda en la rodilla. Bueno, pero aguanté 90 minutos, que es lo que interesaba, lo que importaba. Y luego ya no entraba en nuestros planes jugar una prórroga, pero bueno, en ese momento el entrenador decidió cambiarme y yo creo que acertó. El otro cambio en aquel partido fue Jesús Zamora, Jesús Caixó. Caixó. Jesús Zamora, autor del gol de Zamora en Gijón. Que todos hemos, ¿no? Podría haber sido Gorriz, pero fue... Sí, puede ser cualquiera. No, no, cualquiera no, pero bueno, también sustituido en aquel partido. Y además se te ve, te lo voy a preguntar, 37 años después o 34 años después, ¿sales enfadado del campo en el momento del cambio? La imagen que se ve... No, 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 sería un poco, no sé, por el resultado, porque íbamos ganando y nos empataron, ¿no? Y luego los cambios de ellos, el maquillo, los cambios potentes, los nuestros eran tan potentes, y entonces el tema estaba más para ellos que para nosotros, ¿no? El equipo, con la gente que salió, aguantó muy bien, gente más joven, aguantó muy bien la prórroga, y los penaltis, pasa lo que pasa, ¿no? Como quien iba a poder ganar. Y tuvimos la suerte nosotros. Yo creo que teníamos arconada, ¿no? No pasa nada, teníamos arconada. Sí, también, también, evidentemente. No, yo no estaba calado, estaba cansado, seguramente. Eso sí, eso sí. Que hacía muchísimo calor. Bueno, no sé qué noche tendrán en Sevilla, en La Cartuja, nuestros dos protagonistas también que me acompañan. Bueno, uno de los capitanes, ¿le saludo primero a él o no? Me deja Miquel Merino. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ya nos queda menos, por fin, para poder jugar el partido. Estarás con ganas. Así es, la verdad que ha pasado mucho tiempo. Por fin se está acercando el momento. Ya llevamos, pues bueno, prácticamente un año, ¿no? Hablando de la final de Copa, y parecía que nunca iba a llegar, y ahora lo tenemos muy cerquita, ¿no? Es lo que queríamos, disfrutar de un momento así, y bueno, por fin tenemos la oportunidad de hacerlo. Y con Miquel Merino también, desde el primer equipo se nos ha acercado Miquel Oyarzabal. ¿Qué hay show? ¿Qué hay show? Bueno, ¿qué hacemos para que nos llegue ya el pitido inicial? Ya nos queda nada. Bueno, como ha dicho Miquel, al final, con ganas de que llegue ya, después de un año de espera, las circunstancias son las que son, y nos hubiera gustado que hubieran sido otras, pero bueno, oye, nosotros con ganas de que llegue el día, de disputarlo y de traerlo para casa. Oye, Miquel, los dos, a ver cómo lo hacemos. Miquel, ¿qué edad teníais cuando la Real gana en Zaragoza? ¿Cuántos años teníais? ¿A cuánto estabais de empezar a ser un proyecto? Perfecto, claro, porque, a ver cómo lo digo, a los que tenemos un par de canas, ya hemos visto, aunque era de pequeño, hemos visto jugar una final y ganar. A vosotros, igual os han contado, también como jugador tienes una experiencia, ¿qué referencias tienes? ¿No hemos vivido una cosa igual? ¿O no habéis vivido una cosa igual? Sí, yo creo que te pueden contar y te pueden decir mucha cosa, pero si no lo vives, pues no tiene nada que ver. Nosotros, por suerte, hemos vivido, aunque no sean la Real de la Selección, alguna final. Y, bueno, la verdad que son días especiales, días diferentes, aunque tú no lo digas y, bueno, se viven de manera especial. Antes, me puedes interrumpir cuando quieras. ¿Lo estoy haciendo bien de momento? Tú matas, tranquilo. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, podría decir algo. Que jugar una final y ganarla, eso no se olvida nunca. Eso tiene que ser una pasada. Eso es una pasada y, además, se transmite de padres a hijos, de Aitonas a hijos y a nietos. Y yo creo que eso es algo grandioso. O sea, que algo que todo el mundo te lo recuerda y, además, todavía la gente se acuerda de esos momentos. Es que, ¿cómo vamos a hablar? Se acuerdan de los cuatro títulos que tenemos, que al fin y al cabo es la Real Sociedad la que gana los títulos. Y, sobre todo, a esa afición que estuvo ahí, yo creo que fue maravilloso. Sí, maravilloso. Tenemos cuatro títulos con el equipo masculino, pero con el femenino también tenemos. Aquí están las copas que se consiguieron también en Granada. Lo vuelvo a repetir, tenemos la réplica también que nos manda la Federación de la Copa de la Reina que se logró en Granada. Y este pedazo de trofeo que se consiguió en Zaragoza, esta la ganaste tú, Jesús. Increíble, ¿eh? La tengo en pequeña en casa. La tienes en pequeña. Yo no. Mira, a mí, yo tengo que... Hay que saberlo. Yo, como fue mi último partido, por lo que sea, pues no me la dieron. No te dieron, compadre. Hay que saberlo, es verdad. Vosotros quedasteis y a mí me empujaron para que me fuera. Claro que fue tu último partido. Mi último partido con la Real Sociedad, sí. ¿Tu último partido? ¿Sabías que era tu último partido? Sabía que era mi último partido, no sabía dónde iba a ir. ¿Y el resto de compañeros sabían que era tu último partido? Sí, yo creo que lo intuían también. Sí, ya les había hablado. Bueno... ¿Qué pregunta más comprometida le acabo de poner a la misma? A Jesús. Realmente, no voy a decir que me molestó, pero me decepcionó que un jugador como él se iría del club, ¿no? Porque no fue por él, ¿entiendes? Joder, un jugador de este nivel, lo que yo he visto ha sido más grande, pues yo me quedé un poco... Digamos que me invitaron a irme. Bueno, pues hiciste una despedida preciosa, porque el partido que te marcas en Zaragoza, ¿no? Es grandioso. El último partido que juegas, metes un gol, no por eso ganas la Copa, porque yo creo que ni Chiqui, ni yo que metimos el gol, ni Arcona por la parada que hizo, o sea, gana el equipo, gana la afición, gana la Real, ¿no? Sí, sí. Miquel, antes lo ha dicho Roberto, esto se transmite de padres a hijos, claro, en tu caso también, tú tienes a Itá, también futbolista, no sé si jugó finales o no, pero a ver si le vas a superar, a ver si le vas a superar a Itá. Mira, esto se hace así, las finales se juegan así. Eso es el objetivo, ¿no? Siempre en casa hemos tenido la bromita de a ver que va a ser mejor que quiere, mi madre estaba pendiente a ver qué iba a decir, siempre defendiendo a mi padre. Uy, uy, siempre defendiendo a mi padre. Pero bueno, la verdad que sí, que eso es, bueno, la pasión por el fútbol en mi caso sí que me la han transmitido un poco él, muchas cosas que ha vivido él, me ha intentado explicar, me ha intentado inculcar a mí y es un beneficio, una ventaja que he podido tener yo en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, él no ha tenido yo creo la suerte de vivir una experiencia como la que voy a vivir yo y sin duda alguna va a ser algo especial y bueno, estaré encantado de poder comentarle lo que se vive. ¿Te das cuenta que a partir de la semana siguiente le vas a llamar y ver, no, Itá, mira, esto es así, ya te voy a decir yo, hasta ahora te ha aguantado, pero a partir de hoy ya te voy a decir yo cómo se juegan finales. Bueno, aún me quedan años en primera para poder igualar lo que ha hecho él y al final es una carrera larga y bueno, iremos a eso primero. También, oye, nos quedan días, yo como aficionado ya voy notando esa cosita, bueno, no sé si es nerviosismo, las famosas mariposas o tal, ¿notáis vosotros también en el entorno? ¿Os ponemos nerviosos o no? ¿Intentáis mantener la calma? Bueno, yo creo que es más cosa de fuera, nosotros al final está claro que el día antes y el mismo día de partido pues hay veces que te salen más los nervios que otros, pero en general hasta que llega el día pues tú estás un poquito a lo tuyo, desconectando un poquito y es más cosa de fuera, es normal, yo creo que es bueno también que luego el día que toca la gente también esté nerviosa porque indica que está comprometida, pero bueno, como te digo, hasta que llega el día más o menos pues... Sí, no sé si es los aficionados nerviosos, no sé si es compromiso, como dices tú, o responsabilidad, o sea, tener algo de eso, ¿qué consejo les podéis dar? No, consejos ninguno. ¿Niguno? No, 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 no hay que decir ningún consejo. La experiencia no está dando, en todo caso... Bueno, pues eso, voy a repreguntar, a partir de tu experiencia, ¿qué le...? Es que es un poco, es una situación difícil esta, muy distinta además con el tema de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de una situación normal con la que nosotros hemos vivido, con los títulos. A mí es una pena, es una pena, incluso por ellos, ¿no? Y por la afición, no vivir las cosas normalmente, en esta situación, ¿no? Porque cambia todo. Lo que le has preguntado a mí, que te he dicho, bueno, pues quizás la gente viva más los nervios, que nosotros estamos en nuestro mundo, en nuestra burbuja, en la concentración, las cosas... Ahora más tienen que estar obligados a estar. Con esto, con esta situación va a ser así, pero con la situación de normalidad que nosotros hemos estado, que la que ellos no pueden estar, es otra situación. Si la calle, si antes del partido, si los días anteriores de esa semana, hay un ambiente, se empieza a formar el ambiente, la calle, la gente, pa, 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 y tú lo vas viviendo. Notabais, notabais. Sí, evidentemente. Eso te hace una larina a decir, me cago en Dios, vamos aquí a por todo, luego no sé cómo va a salir, pero esto... A mí me da mucha pena que esto no se pueda vivir así, porque, joder, llegas a una situación de una final, que es muy difícil llegar, ellos lo han tenido que ocurrir mucho, que es muy difícil. Luego ganar, también es más difícil, pero llegar, ya hay que llegar para poder ganarla. Y no tienes todo eso, joder, es una pena terrible, ¿no? Porque yo creo que en el momento que se produjo toda esta situación, el equipo estaba increíble. Y yo creo que era un momento que yo creo que si ahí hubiéramos ganado, estoy seguro, muy bien, muy bien. Ahora, pues, las cosas han cambiado y hay que ver, y no sabes, ¿no? Esperemos que sí, pero, joder, a mí me da mucha pena. Sí, yo iba a decir una obviedad. Por ellos mismos, además, porque es vivirlo como es que hay que vivir las cosas. Y iba a comentar como una obviedad, que al fin y al cabo, lo que ya saben todos, o sea, que jugar como equipo, eso es decir, ¿qué consejo debería jugar como equipo? Si ya lo saben y lo hacen. No, no, a ver, que yo del juego no... El entorno, ¿qué puede ser? Estarreal juega como equipo y yo creo que no gana un jugador, sino lo ganan todos. Entonces, todos tienen que atacar, todos tienen que defender. Todas esas cosas que ya se saben. Y luego, lógicamente, el entorno, los días anteriores, te van, te entra ya el cosquilleo, porque en la calle te paran, te dicen los amigos, los padres, toda la gente, venga, pues hay que echar el resto. Sí, eso ya se sabe que va a echar el resto. vosotros habéis ganado las ligas, pero Copa era la primera vez. O sea, a eliminatoria, a tema Copa era la primera vez. No, lo que me refiero es, por ejemplo, típico en la oficina, que va a venir alguien, el jefe de todo. Y está toda la gente moviendo el papel, que es el mismo papel toda la mañana, nerviosismo, ¿no? Esa última semana, en ese aspecto, es terrible. Es de una presencia social, deportivamente hablando, como real, terrible. Y eso llega al jugador, claro que llega. Entonces eso, si ya se empieza a vivir, y cuando llega la situación del día anterior del partido, y el partido, ni te cuento. O sea, estás ya... Ahora, pues seguramente, ellos, con el cuerpo técnico, pues intentarán llegar a ese momento mental de lo que estamos hablando, sin público. Sí. Es un poco más complicado, ¿no? Pero porque no tienes ese todo de atrás, todas las aficiones detrás, ¿no? De esta ropa. Pero tendrán que hacerlo, pero un poco más solos. Sí. Un poco más solos. Ya veis, Míkeles, que me ha dicho que el consejo no voy a dar, pero ya veis que os está diciendo todo eso. Pero como consejo no lo toméis, ¿eh? No, no he dicho un poco lo que... No, y es verdad. Nos viene, nos viene. La vivencia. Pero yo, desde luego, no he llegado a una final. Es verdad. O sea, me parece... Ahora ellos tendrán, ellos con el cuerpo técnico, bueno, supongo que es así, pero para una final es más. Tendrán que trabajarlo todos estos aspectos más. Sí. ¿Entiendes? Porque cuando tienes detrás todo eso que te empuja, no te hace falta tanto. Pero cuando no tienes... Claro, no, es que no hay. Tú estás en casa. Pero lo tienes que sentir. No hay. No lo sientes. No lo... O sea, ¿me entendéis lo que digo? Entonces lo tienen que elaborar ellos en el vestuario. ¿Ya lo estáis elaborando? Bueno. ¿Sabías cuánto? Que haya quedado el partido del domingo. Hay muchas cosas. Es verdad. Bueno, ya no nos queda tanto, ¿eh? Estamos a una semanita más o menos. Ya no nos queda... Sí, pero bueno, al final... Sí, poco a poco. Hasta que llegue, sí. Yo creo que es lo que dicen ellos. Ir poquito a poco dándole forma a todo que al final también nos ayudará. De algún modo, llevamos todo el año también. Un poco... Ya nos hemos acostumbrado a esto de estar sin afición. Yo... Sí que es verdad que los primeros partidos, las primeras veces que tuvimos que salir con un campo vacío fue muy extraño. Pero yo creo que ahora nos hemos acostumbrado ya a este nuevo fútbol, ¿no? Que es sin afición, sin ese riesgo de que estés en un campo y la gente te vea hacerlo mal. Ya la gente no tiene tanta presión, ¿no? Por cada vez que toque un balón. Y es un fútbol un poco distinto, ¿no? Al que se podía vivir antes. Y es algo que... Yo creo que la motivación que tenemos nosotros ya nos hemos acostumbrado a intentar transmitirla. Obviamente, no es lo mismo que con afición. Ojalá pudieran estar ahí, ojalá pudiéramos sentir su respaldo y su energía. Pero de algún modo ya llevamos un año de transición de acostumbrarnos a esto. Lo que pasa es que... Perdona, lo que pasa es que una final no es un domingo jugando. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. O sea, esto es un título. Es un título. Sí, bueno, yo creo que también el hecho de que este año tengamos también gente que viene de equipos que ha jugado finales, de tener la sensación nosotros también de haber jugado, aunque sea con la selección, ese momento yo creo que también nos va a ayudar. Ese punto de... Experiencia. De veteranía y experiencia que nos dan ciertos jugadores que al final en un equipo tan joven también es necesario yo creo que... Que nos va a venir bien también. Nos está poniendo... Ahora mismo estamos viendo las imágenes de Miranda. Pues no va a poder ser lo celebraremos y hay que celebrar. Bueno, celebramos la gala final y hay que celebrar, pero cada uno pues eso, lo suyo. Esas fotos que hemos visto, esas imágenes de Alder Dieder y tal, pues no podrá ser. Pero ya nos vais a sentir. Ya nos vais a sentir cerca y por eso estamos haciendo este tipo de cosas. Que por cierto, Roberto, Jesús, vosotros a puerta cerrada jugasteis algún partido? ¿Alguna vez? Yo creo que sí, yo con el... Pero no con la Real. Con la Real Sociedad no. Bueno, se puede comentar tranquilamente. Con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid sí. Hombre, a puerta cerrada no, pero en otro campo que no era Atocha sí. San Mames jugamos, ¿Estos han superado? Grupo Europa. El Luz Pendoza. En otro campo sí hemos jugado. No sé por qué era, no me acuerdo por qué. Estos chicos os han superado, en un año os han superado puerta cerrada, jugar fuera... Ha hecho máster. es un máster terrible. Y espérate, que todavía se puede superar. O sea, resulta que durante años hemos estado aquí pidiendo vamos a quitar las pistas que igual llegamos a finales. Quitamos las pistas, llegamos a finales y ahora vamos a un campo con pistas y sin afición. O sea, a ver quién supera, ¿eh? Micro, ¿cómo te quedas? Esa es... Oye, ¿qué podemos hacer para animaros desde la distancia? ¿Qué agradece el jugador? Bueno, hoy en día, tal y como está la situación, obviamente, pues el cariño a nivel personal, a nivel físico, obviamente, no se va a poder tener, no vamos a poder estar todos juntos, pero sí que a través de redes sociales, a través de Instagram, de Twitter, todas estas plataformas, sentimos siempre el cariño, ¿no? Y sentimos los mensajes que nos llenan de la gente, sentimos que todo el mundo está detrás nuestro y es un poco la forma, ¿no? que tenemos ahora de ver que de verdad la gente nos apoya. Vamos a echar un poquito la vista atrás. Estamos viendo ahí imágenes, o cada vez que le veo a Emanuel, me entra miedo, porque fíjate que golpe y suelta el hombre. Vamos a ir hasta Zaragoza y un ejercicio, también lo he hecho anteriormente, en una palabra, tú que recuerdo, Roberto, una palabra, Zaragoza, ¿para ti qué fue? Grandioso. Grandioso. Algo así, algo inenarrable casi. ¿Y para ti, Jesús? Todo. Grandioso y todo. Todo. Cuando hablas sin título es todo. No, es que normalmente es... Y con todos detrás. Claro. Ya, ya. Es todo. Sí, 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 sí. Es que no, ¿qué vas a decir? Un título, pero será un título, coño. No me atreví a decirlo, pero me alegra que lo digas tú. Eso es. Todo. Yo siempre digo todo. Oye, ¿hubierais tirado algún penalti? Yo sí, porque yo era el encargado de los penaltis, generalmente. Salvo en Gijón, que ahí llegué a un acuerdo con Inácio Cortabarría, que dijo, que si me hacen a mí el penalti lo tiras tú. Si lo hacen a cualquier otro lo tiro yo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era aquello? No, porque esas cosas que pasan en el encargado... Sí, sí. Aquí el entrenador no pintaba nada. Normalmente era yo en el encargado, eso siempre. Creo, creo, voy a hablar sin saber... Luego te voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora, ahora menos. Pero creo que a día de hoy esa discusión no existe en el... normal, es que lleva... Iba a decir 50 penaltis seguidos, no llega tanto, Cuando nos vaya pitando llevará, llevará. Y seguirá tirándonos, lógicamente. ¿Y en Zaragoza hubieras tirado? A pesar del calor, a pesar de la lesión, ¿tú hubieses puesto ahí? Obligado a tirar. Por supuesto, sí. No es que hubiera tirado, obligado a tirar. Claro. ¿Sí? ¿Tú hubieras tirado? Claro. También era de los... Es que tienes que tirar. No era de los elegidos para tirar penaltis, pero seguramente en ese momento había que tomar... Roberto era elegido ¿Y qué tal nos fue? Me fue muy bien. No recuerdo yo tanto. Sí, sí, sí. Me recuerdo muy bien. Me fue bien. Y luego, otra vez volvieron a ellos. Sí. Entonces, o sea, hay momentos en los partidos que... No es porque nosotros seamos importantes o no. Quiero decir, los jugadores, a ver, es obvio que éramos importantes. Sí. Unos más que otros, ¿vale? No vamos a engañar. ¿Por la experiencia o por calidad? Por lo que sea. Tú estás obligado. Te lo puedes esconder. Está claro. ¿Qué vas a dejar hacia el chaval que sube y da? Pues... Igual sí. Porque ahora les tiene una tan cría. Por ejemplo, en la final, Busti Mujica y Martín. Martín Edistán quedaron. Vaquero primero. Que son los que nos cambiaron. Bueno, los que nos relearon. Metieron los dos pinatis. Por eso los dos metieron. Sí. Pero no es lo normal. Lo normal es que estamos esto y yo, pues los dos tiramos. Y luego tal, ¿no? Pero aparte, es tu responsabilidad. O sea, tienes que aparecer en los momentos que tienes que aparecer. No, sobre todo en una fase de esa final, en el penalti, en una prórroga en los penaltis al final. Ahí estás obligado. Una cosa es que estás fallando, llevas tres penaltis fallados o cuatro, por lo que sea, y dices, bueno, voy a descansar, que tire otro, que tire Merino, por ejemplo, en la siguiente y no pasa nada. Y luego vuelvo otra vez a tirar a él. Si fallase unos cuantos seguidos. Pero bueno, yo creo que la responsabilidad de cada uno hay que asumirla y sin miedo. Sí, es verdad que hay momentos que puedes estar más cansado o igual estás un poco jodido psicológicamente porque el partido no está saliendo bien, no han ido bien. O sea, hay muchas circunstancias. Había una persona y un jugador, entonces, pero bueno. No quiero decir nada, Miquel, pero como haya penaltis en la cartuja, hay que tirar. Bueno, 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 no llevamos a los penaltis. No llevamos a los penaltis. Oye, y ya la última de aquella, ya la última de aquella, cuando Lara es el cuarto, ¿nervios o no? ¿Cuándo? Cuando Larañaga tira el cuarto, ¿nervios o no? Él solía contar, estaban más nerviosos mis compañeros que yo. No, no. Se iba todo sobre ruedas. O sea, la sensación era que los nuestros no fallaban y ellos tenían alguna opción y teníamos arconada que siempre decías, bueno, pues alguna parada era. Yo no estás pensando más en positivo siempre. Estás pensando, vamos a meterla, vamos a meterla, vamos a ganar. Que estás pensando, joder, este, 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 no tengo mucha confianza en este. ¿Y el quinto quién era? ¿Quién hubiera sido el quinto? ¿Ajate no era? ¿Augustín? No, creo que metió. No, 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 entonces sería Gajate, entonces Gajate. Era Agustín. Antes el que mejor tiraba era el último, ahora es al revés, ahora tiran el primero en la tanda de penalti. Antes el máximo tirador o el mejor tirador lo tiraba, tiraba el quinto penalti. Ahora han cambiado las... Para ganar. Para ganar. Ahora ya es para dar confianza. Ahora hay que meterlo desde el principio. Al último. Por eso se cambió, porque no llegaban muchas veces. Ahí dice, aquí estoy yo desperdiciado. Estamos recordando cómo fue Zaragoza, claro, aquí dos protagonistas que estuvieron allí, pero hubo mucha más gente que estuvo por ahí, entre otros, un periodista, Gavi Ramos, al que... De la Cadena Ser, ¿le conocéis? De Radio San Sebastián, Cadena Ser. Esa postura, no sé si conocemos. A ver si nos habla o no nos habla Gavi Ramos, ¿qué recuerdo tiene de aquella tarde? Caiso Cuadrilla, pues la verdad es que fue, ¿qué recuerdo os tengo de aquel día de Zaragoza, de la final de la Copa? Pues un día inenarrable. En todos los sentidos, por supuesto, la victoria de la Real Sociedad, pero sobre todo, uno de los recuerdos que más tengo y que todavía recuerdo fue el calor. Un calor impresionante el que hacía en Zaragoza. Se terminó en la Romareda todo lo que había de líquido para recuperar los mismos en el cuerpo. No había en ningún sitio nada que llevarse a la garganta. Pero todo fue maravilloso porque la Real consiguió el título en un día donde por cierto recuerdo dos cosas. Uno, la celebración en el campo. Una celebración donde, no voy a decir que hubo una invasión masiva de gente, de seguidores de la Real, pero sí que muchos se echaron al campo para celebrar con sus ídolos aquella última parada de Luis Arconada para llevarse la Copa. Entre ellos, un buen amigo que está incluso en algunas de las fotos de los jugadores con la Copa del Rey. Y la segunda fue en el propio hotel de la Real Sociedad. Algo que recordaré siempre. El gran ambiente, camaradería, ilusión y la verdad es que un recuerdo es de verle a John Tosac meterse en el ascensor del hotel donde estaba la Real y los periodistas y celebrarlo por todo lo alto. La verdad es que fue un día emotivo, un día grande, un día de mucho calor, pero de calor de corazón, de calor ambiental y de calor de un pueblo y de una afición que ojalá lo pueda repetir este próximo mes de abril. Se nota que Gaby Ramos era periodista radiofónico. Esa manera de decir... Bueno, claro, no me vas a decir que no, pero claro, esto es impensable, compartir hotel, jugadores, periodistas, acompañantes... Antes, ahora por lo que sigue, creo que ha cambiado bastante. Antes era... El periodista te decía esto, no había que preguntarle al jefe de prensa, no había esas cosas, no había nada. Entonces no había que preguntarle nada, sino simplemente... Oye, ¿qué? Sí, hombre, sí, a ver qué quieres. Y había solo cinco periodistas, digamos. También es verdad. Había cinco periodistas, ahora tenéis a cien encima vuestros. Tal vez estáis un poquito más, ¿no? Por cierto, mientras escuchábamos a Gaby, he visto aquí la chuleta, claro, Miquel no nos ha dicho, pero tú ya tienes una final de Copa y un título de Copa a tus espaldas, ¿no? Sí, tuve la suerte en Alemania de estar en el equipo que ganó la final de la Pokal, de la Copa Alemana. Y la verdad que, bueno, no estuve en el campo, no participé en el partido, pero bueno, tengo un poco la sensación, ¿no? De los momentos antes de jugar, del entorno del vestuario, de las horas antes y sobre todo de los momentos después de haber ganado, ¿no? Entonces, pues bueno, es una experiencia que me llevo, estoy muy feliz de haberla podido vivir, me ha enriquecido mucho como futbolista y como persona y la verdad que estoy encantado. ¿Con el Dortmund? Con el Dortmund, sí. ¿Contra? Contra el Interest de Frankfurt. ¡Jude! Me tomaría, tío. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. La verdad que fue fue disfrutado. Al final ganamos sin ir a prórroga ni nada más complicado, pero sí que como en toda final hubo unos nervios a pesar de ser el equipo favorito, por así decirlo, siempre hay disputas, siempre hay nervios en una final porque bueno, todo el mundo lo da todo. Miquel, antes nos decías la gente que ha venido que tiene experiencia, que os puede decir algún detallito, alguna cosa. Notas que tú también tienes experiencia, a pesar de ser más jóvenes que nosotros, tienes tu experiencia, notas en compañeros que agradecen, que les vas diciendo... Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Cuando subes del filial y hay gente arriba que lleva más años que tú, que lleva más partidos que tú, que estén cerca de ti, que te den consejos y ya no tanto de aconsejar o no, sino que sientan que son parte, que sientan como si estuvieran con sus amigos, que no sientan una presión extra por venir a entrenar o por venir a jugar con gente que lleva más años y yo creo que eso es muy importante. Yo cuando subí, por lo menos, así lo sentí y ahora la gente que sube, pues intento transmitir de esa manera también. Se nota, por ejemplo, una curiosidad, que se me ocurre que me dirás, me abobada, pero bueno, por ejemplo, en el hotel, cuando estáis comiendo, cuando bajáis a desayunar, tú ya ves, este normalmente está más tranquilo o más relajado, ¿se notan esas cosas? Los que ya tenéis entrar. ya al final, si nos vemos la cara todos los días y ya sabemos cuando una persona está contenta, enfadada, nerviosa, que le preocupa algo, al final pasamos casi más tiempo en el vestuario entre nosotros que con nuestras familias o nuestras parejas. Entonces, bueno, yo creo que nos conocemos todos de sobra y es muy importante al final el hecho de saber cuándo un compañero puede necesitar un empujón, cuándo puede necesitar unas palabras de ayuda, de ánimo para cambiar la situación si es que está pasándolo mal. En un club de cantera es que es primordial. Yo creo que los veteranos, aunque Miqueles es joven, son jóvenes los dos, yo creo que tienen tantos partidos encima que eso ayuda. Yo recuerdo mucho cuando yo llegué a la Real, el primero que me cogió, aparte, porque yo era el más joven de toda esta gente, o sea, tenía tres o cuatro años más joven que Zamora y que Argonada y compañía, me cogió el Chino Martínez y me enseñó todos los recovecos que había que... Yo llegué con 17 años y yo creo que es importante. También recuerdo que Chiqui, hablando hace tres semanas con él, Chiqui me dijo que todavía recuerda el primer día que durmió conmigo en la habitación, que no durmió en toda la noche, dice, porque yo era su ídolo, fíjate tú que él jugaba en la misma demarcación que yo y al fin y al cabo pues mira, nos llevamos muy bien en todos los aspectos y yo creo que esa labor es importante que los veteranos, la gente que lleva más tiempo en el club, haga que los jóvenes que vienen de abajo se sientan como en casa desde el primer momento. ¿La está cumpliendo el capio o no? No, solo él, todos. Sí, no, no. O sea, que él también. Él también. Tiene que hacer esa labor. Nos acaba de decir lo de la Copa de Alemania y ahora nos tienes que decir. Bueno, sí que es verdad que Miquel, a pesar de ser joven y tener solo 23 años pues mucha experiencia detrás. Yo también, a pesar de tener 24 años he jugado bastantes partidos y he estado en distintos países, he estado en distintos vestuarios y un poco lo que intentamos hacer es ayudar a la gente más joven que sube y que por naturaleza y a nosotros también nos llegó el momento cuando subimos por primera vez estás un poco descolocado y tienes un poco descubriéndote a ti mismo como jugador descubriendo el vestuario. Pero sobre todo digo también de cara a la final o sea eso es en un club de cantera que se pero ahora que nos está llegando ya el día de la final que habrá chavales que se estarán apoyando a ver, no se me ocurre un nombre ahora mismo del vestuario pero se estarán apoyando también en vuestra experiencia o vosotros notáis igual es el momento de dar un paso como para tirar un penalti en ese momento Sí, al final es un poco lo que ha dicho Zamora también en el vestuario hay pesos más pesados que gente que lleva más años gente que lleva más minutos gente que lleva pues bueno otros galones y que es un poco el reflejo y la tranquilidad que tiene que ver el jugador que igual es joven que acaba de subir pues bueno si a la gente importante a la gente que lleva más años lo ve tranquilo lo ve sereno también es un motivo de tranquilidad para ellos y bueno es un poco lo que intentamos hacer siempre ya no solo en finales sino en cualquier partido con gente que bueno que lleva menos que tiene más experiencia pues bueno ayudarlos un poco y empujar también Bueno ahora hay una circunstancia respecto a nuestra época y hoy poco es Que no hay afición No, no Que no hay afición Que no hay que se pueda desplazar Ah, no, no, no eso ya no ya hemos hablado de eso antes No, hay una circunstancia que es importante en la época nuestra o anterior o incluso después había mucha gente de casa Todos Todos de casa Todos de casa prácticamente Y eso hacía y el tema de selecciones y el tema de fichar por otros equipos casi no existía prácticamente era la sub-21 y la y la no había selecciones como hay ahora cada edad En cambio ahora cualquiera de ellos ha estado en la sub-15 la 16 la 17 la 18 la 19 la 20 y la otra y como él la experiencia suya ha estado en este equipo en este país o sea eso antes era muy difícil por lo tanto ellos siendo jóvenes posiblemente tengan más experiencia que la que teníamos nosotros a su edad ¿Me entiendes? Por esas circunstancias Entonces ahora Mica que lleva cinco o seis temporadas y ahora tiene 23 para 24 una experiencia como nosotros pues igual teníamos 26 ¿Me entiendes? Por esas circunstancias y antes esas circunstancias no había El que iba a la selección era el que tenía más posibilidades de ser de tener más experiencias internacional y tal cual Claro pero ya seleccionada no era cualquiera ¿Entiendes? Y la Real pues es más difícil Los cuatro aquí ¿Eh? Los cuatro eso de la selección Entonces eso cambia y ahora para eso para los equipos y para los experiencias que estamos hablando ahora es mejor mucho más fácil que lo que nosotros teníamos antes Oye estoy viendo a Miquel y Arzabal que está viendo la pantalla detrás ¿Qué es lo que más te llama? Estamos viendo las imágenes de Zaragoza ahora mismo como Arconada recibe el trofeo pero has estado viendo el partido ¿Qué es lo que más te llama la atención? No puedo parar de mirar al final Ya por lo otro o por lo nuestro al final ya solo viendo las imágenes de Miranda que al final son las que más están repitiendo que hemos vivido nosotros Sí Con la gente Se te pone la piel de gallina O sea A mí se me viene todo a la cabeza de nuevo y el hecho de poder vivir de nuevo algo así con la gente es que pues ahora lo echas mucho en falta Claro Creo que cada fin de semana que juegas no lo valoras igual porque al final estás a lo que estás pero cuando echas la vista atrás y empiezas a ver todas estas cosas pues de verdad valoras que tenemos mucha gente detrás que nos está apoyando Somos muchos Somos muchos que estamos ahí Está claro Te pone la cara de gallina A mí A mí Ahora estaría el campo lleno y yo no juego Estoy así y me pongo la cara de gallina Pero Y escuchar Por eso digo A mí me da una pena de la verdad por vosotros Sobre todo por la afición evidente Pero Bueno Pero son por vosotros que es una vivencia que espero que no sea única pero que igual puede pasar para algunos a unos sí a otros no Que no tengáis esa oportunidad de vivir eso en este momento A mí eso me pone Qué manera más civilizada de meter presión Esperemos que no sea la única Esperemos que no sea la única No Espero que no Joder Espero que no No porque yo creo que el equipo Porque el equipo bueno Hay cosas muy interesantes El equipo de la Real ahora mismo está en construcción como se dice mucho y está enamorando en el juego Está A mí ya va en dos años que me parece que es el equipo que mejor juega al fútbol Luego se podrá conseguir resultados o no Pero de alguna manera Todos los equipos quieren eso Y cuando llegas a una final pues lo único que hay que estar es convencido de que puedes ganarla Luego se podrá ganar o perder y dejarlo todo en el campo para que la gente que está detrás aunque en este caso estén desde casa pues se sientan orgullosos Nosotros Yo recuerdo una vez Yo creo que estamos muy orgullosos ya de lo que han hecho Un partido contra el Inter de Milán Allí en la primera parte 0-0 En la segunda 3-0 Ese partido Lo he enseñado No tienen tres Y van tres que ellos He ganado 3-0 Nosotros Ese partido lo he enseñado yo a la gente y la gente todavía dice Qué orgullosos estamos A pesar de perder 3-0 Significa que era muy difícil ganarnos Y eso es lo que lo que espera la afición del equipo Y luego la vuelta Lógicamente ahí Ahí ya El partido de vuelta Fue un partido de 5 de 5 contra 5 De quedarte Sí, sí Porque fue de los partidos más recordados Creo que es el partido más duro que yo creo que hemos jugado en la vida en la real sociedad O sea 5 a la calle de ellos y 5 a la calle de nosotros Los italianos eran terribles Antes se ganaban Además se permitía se permitía todo Los árbitros no sacaban una tarjeta amarilla ni vamos ni loco No había tele No había bar Un partido de una dureza terrible Y ganamos 2-0 Y a Roberto en el minuto 10 con empate a cero le hicieron un penalti clarísimo Y no pitó Claro Antes Europa mandaban los alemanes italianos y no sé qué más Y nosotros no pintados ni chorras No te pitaban nada Es una goza Eso ahora no sé si os pasa ¿Os notáis en Europa esa situación cuando habéis jugado el arbitraje? Bueno Un poco distinto a lo que es en Liga sí que es un poco más estricto a nivel más permisivo es verdad que no llega a tal nivel como la Premier pero sí que es verdad que hay muchos contactos que en la Liga Española se pitan que igual en Europa no y varía un poco la forma de jugar también respecto a eso Y arbitraje de vosotros con respecto a otros los habéis jugado en Nápoles que es de Italia y tal que igual ¿Os ha favorecido más a ellos? ¿Os han visto? No En principio Por ahora no El VAR también hace mucho Antes era una diferencia Bueno y en España también Y en la Liga de aquí también No, lo que digo de ir a por un de apoyar a Alemania y Italia antes nos favorecía mucho más nosotros no nos favorecía nada y punto La duda era para ellos Lo que quiero decir Podemos hablar de cualquier cosa que Miquel Odiardábal sigue viendo las imágenes de lo que te digas Me han puesto en mal sitio Está aprendiendo Está aprendiendo algo más Es que es una gozada verte jugar esto ¿Sabes qué está diciendo Miquel? Como llegue a esa situación voy a hacer esto Está haciendo eso ¿A quién le gustaría estar ahí? ¿A qué sí? Pues es que tú vas a estar No, pero vas a estar Ya está pensando que como veía este balón Miquel me la pone Era fuera de juego ¿no? Por cierto ¿Era fuera de juego o no? Creo que sí Pero es igual Claro, vosotros No importa Pero espera Que es que aún hay más adelante si seguimos viendo hay una imagen en el minuto 88 que se nos corta la respiración a todos que esta es la típica que no se habla Bueno, pues la vamos a hablar aquí que creo que es un ataque del Atlético de Madrid y claro, estamos viendo una de mis veces que no van a dar gol ¿eh? Podemos seguir viendo la misma Yo estando en el campo ni me había fijado Estoy hablando de una jugada con López Recarte Sí, sí Con López Recarte Sí, lo habíamos visto Hemos dicho que era penalti Ninguno Nos dimos por el ruido Clarísimo Pero si se lo cree Penalti y tarjeta roja Bueno, sí, también Hombre Como entró Fíjate como entró Si no entra así A mí me ha parecido Yo creo que igual la calidad de las imágenes no me hacen y tal Pero no nos enteramos como ha dicho Roberto Yo tampoco me entiendo Ni ellos Yo creo que ellos A mí me lo recordaron cuando yo fui al Atlético de Madrid Sí Ahí empezaron todo Oye, vaya arbitraje el Ramos Marcos que era el árbitro por lo tanto Vaya arbitraje Y digo Joder, si estuvo Si lo ganamos lícitamente Y no Empezaron a recordar el penalti Yo ni sabía Ni había vuelto a ver el partido ¿Qué penalti? ¿Qué penalti? Creía que se lo habían inventado Y claro Cuando se han echado las imágenes Pues sí, ahora ya te entran alguna duda Duda Vamos a dejarlo ahí Sí Bueno, pero eso también es Los cuatro habéis jugado finales Eso también forma parte de lo que hace falta para llegar a una final y para ganarla en este caso Tener suerte O sea, que en alguna ocasión Hombre, es que A ver, que digan ellos Bueno, que digan Miquel Merino Porque ya está viendo las imágenes Miquel Ya ha jugado una final A ver, ¿cómo hay que jugar una final? Yo he jugado una final No hay favoritos Pregúntale a Miquel Merino cómo ha jugado una final A ver, venga Miquel, ¿cómo hay que jugar una final? Esa, venga, venga Él tiene la cabeza ahí a la final de Sevilla Sí, sí Se le nota A ver qué pasa Pero bueno A la final es distinta de bien del rival Pero sí que es verdad que son momentos de mucha tensión Obviamente lo primero es no encajar goles Intentar estar sólidos Intentar no conceder ocasiones Y luego intentar pues bueno Aprovechar las que tú tengas Nosotros obviamente Tenemos que ser fieles al estilo de juego que tenemos Y a cómo afrontamos cada partido Pero bueno Teniendo en cuenta Que es un momento importantísimo Yo las finales Que he podido disfrutar Con la selección Tanto sub-19 Como las dos sub-21 Han sido distintas Unas de otras Pero un poco Han seguido un patrón parecido Entonces pues bueno Con esa experiencia Que ya algunos de nosotros tenemos Con lo que ha dicho Miquel Los veteranos que han venido Intentaremos ajustar Para beneficiarnos de ella ¿Le preguntamos también Al otro amigo? Por supuesto Yo he jugado también ¿Cómo hay que jugar una final? En lo que estás viendo Imágenes de otra final Hay que ganarla Hay que pensar Cómo jugarla Hay que ganarla Eso es lo que se dice Ganar sí o sí Pero es verdad que al final Es una situación En la que tienes que minimizar Riesgos Minimizar errores Yo creo que tiene que ser Por tu parte Hacer un partido serio Porque sabes que luego Ofensivamente Con el equipo que tenemos Y los jugadores que tenemos Sabes que vas a tener Situaciones para hacer gol Luego es Como siempre Estar acertado o no Pero eso Ante todo No conceder Y no darle oportunidad Al rival De que se meta ahí Oye En unos instantes Vamos a jugar al Cajut ¿Sabéis lo que es el Cajut? ¿Conocéis el Cajut o no? ¿Alguien lo conoce? No lo conoce ninguno No pasa ¿Tú sí conoces lo que es el Cajut? ¿Te han hecho jugar? ¿Te han metido...? Y alguna diría que sí Pero no estoy seguro tampoco Vamos a verlo Para conoceros un poco ¿Qué sorpresa es eso? Esto... No, no A ver Es sobre vosotros O sea que alguna respuesta Te sabrás Yo tengo muy mala novia Digo yo Que alguna sorpresa Te sabrás En lo que esté preparado Empezamos Mira, ahí va Otro penalti Está listo ¿No? Vamos a ver El que sea protagonista Que no responda Que deje a los demás A ver cómo... A ver, ¿eh? Vamos a ir con la primera pregunta Vamos a tener ahí en pantalla Esto es un embolado Tranquilo, que es fácil Es fácil Vamos a ir con la primera pregunta Ahí está, Cajut Campeones frente a aspirantes Y la pregunta es ¿Cuántos goles metió con la Real? Vamos a ver No lo digas Primero, ¿quién es? A ver Esta sí puedes decir Esta eres tú, ¿no? Roberto, lo puedo parte Aparentemente Puede ser 100, 106, 129 o 126 Jesús, ¿tú qué dices? ¿Cuántos metió este? Sí Este es... Roberto, lo puedo parte, ¿eh? Sí, sí, sí Es amigo mío Aparentemente Segundo máximo goleador de la Real Dice Y yo soy goleador No me he considerado un goleador 106, puede ser 106, dices tú Y Iván, ¿y Miquel qué dice? Miquel sabe 126 126 Yo también Tú dices 126 Os voy a dar una pista, ¿eh? Vamos a jugar el 50% No es ninguno de los dos Ninguno de los tres Quedan... No, no, calla, calla No, no Ni 100... Ni 106 Ni 126 Quedan 100 o 129 Os voy a dar otra 129 no Asistencia sí Pero el gol del 129 Tú no lo has metido Este es amigo tuyo Este es amigo tuyo Y eso que era... Terrible Venga, ¿cuál decimos? Mi socio Era mi socio Miquel, di 129 129 Perfectamente Joder, no hay muchos, ¿eh? Parece increíble Y yo no me consideraba Goleador O sea, es que... Este metió Metió en Zaragoza Tendrás asistencias Más que goles Sí, claro Bueno, me ha gustado Yarzal Como ha estado calladito Él ya se lo sabía Venga, vamos con la siguiente pregunta Vamos a ir con la segunda pregunta Esto es Becerril Por cierto, antes de la... Bueno, vale ¿Cuántos partidos juego con la Real? Zamora ha jugado con bigote Antes de jugar jugaba con bigote, ¿eh? 486 556 526 Y 588 Ya es casualidad ¿Quién empieza diciendo? Tú aguanta un poco Aguanta No sé exactamente Pero como sé que más que yo No te has preocupado de mí nada Nada, no te quiere Sí, sí, te he preocupado Eres mi socio Yo estoy en uno de los 500 A ver si... 56 Yo diría que 556 Venga Qué fácil, ¿eh? Qué fácil Uno de los 5 Tú dices cuál Yo 556 556 O sea, eliminamos 486 Venga, os voy a dar una pista Esa la eliminamos Merino dice 556 Lo voy a arzar Yo lo peor parte, ¿qué dice? Yo 526 526 Lo estás haciendo queriendo, ¿eh? O sea, no es... Bueno, pues yo digo la verdad Si acertamos uno Voy a dar una pista En 6 no acaba Ostras Pues acertamos Pues ya está 588 A ver si es 588 Muy bien Oye, pero ¿cómo juega Micro? Es terrible Antes de que vayamos Con la siguiente pregunta Si se puede 08 Este fue el primer partido ¿no? Becerril Aquí es donde Voy a hacer una pregunta Muy de aficionados Si me queréis contestar Aquí es donde los aficionados Descubrimos a Isaac La habíamos visto antes Y tal, ¿no? Pero es que aquí el tío Empieza a meter goles Es que hay de vestido o no Yo creo que un poco antes Perfecto ¿Ves cómo era de aficionados? Yo creo Era muy de... He hecho la pregunta Con la camiseta puesta Hay que reconocer Vale Pues aquí se gana 08 Este fue el primer partido Este fue vuestro... Basconia El primer partido vuestro fue... No, López Fuerte ¿El primer partido? Sí, sí Cuando ganasteis la copa El primer partido Fue Basconia Fue Montijo ¿O dónde fue...? Montijo Montijo, sí No sé si era el primero Pero en Montijo jugamos Que ahí salimos Apedrados Apedradas ¿Te has pulsado? También, sí No sé por qué No me acuerdo Lo de las pedradas sí cuenta Pero lo de la expulsión No quería contar Venga, vamos con la siguiente pregunta Mientras estamos viendo Que por cierto Qué buena relación con Becerril Vamos a ir con la tercera pregunta Hemos conocido algo de López Ufarte De Zamora ¿Cuántos años Eso voy a acertar yo? Tenía cuando debutó Eso voy a acertar yo ¿Esta la vas a acertar tú? Sí Y así no los doy Ni opción a estos Joder Venga, a ver Tira el final 18 18 ¿Alguien quiere decir algo? Está muy seguro Le dejamos a 18 Tú también Miquel Miquel Aquí No sé si nos ve o no Pero Merino Le ha mirado así A ver si le pasa la asistencia Bueno Vamos a elegir 18 A ver si hemos acertado o no Elegimos 18 ¿Y cómo sabías tú esto? Joder, sigo un poco la Real, coño Somos de la Real, ¿no? Sí, sí Ya me vais a perdonar Ya me vais a perdonar Aparece Miquel Villarzabal Con 18 Y dices Ostras Oye, ¿qué? ¿Cómo definimos? ¿Me entiendes? Sí, sí, totalmente Joder ¿Cómo definimos este partido? ¿Miquel? ¿Miqueles? Este partido Bernabéu 3-4 Yo creo que Ahora viéndolo así Te quedas con la victoria Pero te quedas con los últimos 10 minutos Que Sufriendo Buah Pero una barbaridad Yo lo describía como locura Los últimos 10 minutos Que parece que está todo ya decidido Y vas ganando y tal Y ves que te empiezan a llegar en tromba Y que no había manera de parar aquello Y boah Ahí descubrimos a Isaac, ¿no? Quizás Un poco antes Ya lo sé Isaac ha sido bueno siempre Lo que pasa es que los equipos grandes son así Son muy grandes Igual que el Barça No te puedes despistar ¿Crees que lo tienes ganado? Y cuidado Sí, sí, así fue Miquel, locura Sí, fue un poco esa sensación Yo tengo la sensación de decir De meter el cuarto y decir ¿Qué está pasando? Esto no es normal No entraba en los planes No entraba en la... ¿Qué está pasando? Meto cuatro y encima meto yo uno En la idea Meto yo y meto con la derecha Y con la derecha No quería decirlo Pero tengo que decirse un amigo Ya me lo recuerda Sí, ¿no? Y de repente últimos minutos Sí, sobre todo la forma de sufrir al final De parecer que ni con un 1-4 estás a salvo Porque el Bernabéu es el Bernabéu Y tienes tres gols de ventaja Y parece que te van a empatar Y acumulan gente arriba Que huelgan balones Y en cualquier momento te hacen un gol Entonces es un poco situación De no saber dónde está Qué va a pasar Mucho sufrimiento Yo después de ver este partido Dije campeones de Copa Nos pasó lo mismo Estás a punto de decir la verdad Nos queda jugar el partido ¿Sabes por qué? Porque nos pasó lo mismo Con el Aleti y Loa Jugando la semifinal Que nos empataron a cero en casa Y luego se creían ellos Que ya habían hecho todo Y les ganamos allá Y ahí también Cuando ganamos Dijimos vamos a ser campeones De Copa O sea que me recordaba un poco lo mismo Esto para los que no... Sí, pero el siguiente año... Pero eso está preguntando Eso es otra cuestión Eso es otro programa Metimos 0-4 al Madrid Allá Y la hostia Y luego... Eso es otro programa Eso es una de las finales El Aleti Me encanta lo de Miquel Garzal Ponerle una cámara de verdad Porque está mirando las... Algo que no viste En el momento Y ahora te llama la atención No, la verdad que... Tengo el recuerdo muy presente Porque me pilló todo muy cerca Tanto a favor como a contra Los goles me pillaron cerca Y la verdad que... Una sensación muy muy buena Nosotros también estamos viendo el partido Sí La cámara, no solo... La cámara nos pida de frente Ahora se ve mejor la tele Oye, estábamos jugando al cajunto Es que era la última pregunta Pero un momentito Antes de ir a la última pregunta ¿No eran tres solo? Sí, no No, eran cuatro Nos queda conocer algo de Miquel Merino Vale Roberto, para los que... Claro, nos has hablado del Atlético de Bilbao Aquello fue semifinales El año que se gana Claro Eso es Enlazado con eso Sí, no, correcto Y lo que quiero decir es que se acaba Empate a cero en Atocha Con nueve Exactamente Por eso Y ellos se conforman Y dicen Bueno, en Samames Nos lo merendamos Pues mira La casa Con nueve Que no sé si Miquel y Miquel sabían No por expulsados Lesionados Por lesionados, ¿no? Eso no me acuerdo, mira Eso no me acuerdo ¿Te acuerdas de cuando debuta Miquel y Arzabal? Pero no de... Al seis meses Tenemos una edad Y lo de aquello queda lejos Ya Bueno, ya empieza Ya ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? A los cuatro os digo, ¿eh? De que para llegar a una final de Copa Hay que tener un momento Pues esa pizca de suerte Ese momento El vuestro pudo ser contra el Atleti Salir con vida de Atocha Exactamente Y el de la Real de ahora Este partido del Bernabéu Porque claro Habéis lanzado Si nos toca Partido único en el Bernabéu En cuartos Sí, yo creo que este partido A nosotros nos sirvió Para darnos cuenta De que realmente podíamos Competir contra cualquiera Si estábamos bien Yo creo que Llevábamos varios partidos Contra Madrid Haciéndolo bien Barça también Pero el hecho de Que te toque Un coco En cuartos Fuera, encima Y ver que Haciendo las cosas bien Puedes ganar Yo creo que Nos dio Un plus Para decir Oye Nosotros estamos aquí Y podemos hacer Las cosas bien Entonces Quiero hacer una pregunta A ellos Por favor ¿Cómo os planteáis Vosotros Cuando jugáis Contra equipos Como estos Madrid-Barcelona Bueno, grandes Hace preguntas más Más dudas que las mías Jueces con Madrid Mentalmente ¿Cómo veis el partido? Véis Estos son La hostia Estos son muy buenos ¿Estáis un poco más abajo? ¿O estáis diciendo No, no Vamos a por ellos Y No estamos a la misma altura Que ellos ¿Cómo lo planteáis? Viendo lo que hemos hecho En los últimos partidos Contra ellos Sobre todo Con el míster Con lo que nos transmite Con la idea que tiene él Yo creo que La gente se está dando cuenta Y yo creo que Todo el mundo piensa Que al final Puedes estar Más o menos acertado Pero vamos a competir Contra cualquier equipo Y nos da igual Quien tengamos enfrente Nosotros vamos a hacer Lo nuestro Y yo creo que Eso es muy importante Lo que se ha conseguido Eso de Antes muchas veces Quizás ibas al Camp Nou O ibas al Bernabéu Y ibas con la sensación De que Te iban a meter X O ibas a perder Por no sé cuánto Y yo creo que Ahora se ha conseguido La sensación esa De oye Podemos plantar cara Contra cualquiera Y podemos hacerlo bien Contra cualquiera Y creo que eso es muy importante No sé si Miquel Quería decir algo Bueno yo voy a decir Que a nivel grupal Si que es un poco La sensación que tiene Miquel De que sabemos Que vamos a ir a competir Que vamos a ser un partido Igualado Al final puedes ganar Puedes perder Puedes empatar Sabes que va a ser Un encuentro difícil Pero desde luego Que vas a competir Y a ponerse lo difícil A nivel personal A mí son los partidos Que más me motivan Que más me llaman El poder competir Contra los mejores El poder competir Contra los que son Los mejores del mundo Y decir Aquí estoy yo Estoy al nivel Puedo jugar De tú a tú Contra vosotros Y demostrar Lo que vales de verdad Es una motivación Altísima Que para todo jugador Yo creo que son Los partidos Más importantísimos Y más bonitos Sí, digo Te pregunto esto Porque nosotros Nosotros No nos presentamos Allá Roberto Y dices Estos vamos a marear Estos les vamos a dar Por todos lados No, no Veníamos de abajo Y veníamos Viéndoles Ostras Que no los ganamos nunca Aquí en Atocha Que esto Que aquello Hasta romper la racha Hasta romper la racha Hasta cuando Les ganamos Entonces dices Como ha dicho él Y dices Ostras Ya les hemos ganado Ahora ya Estamos igual Y ahora somos capaces De ganar Ellos están pensando Lo mismo Que nosotros pensábamos Jode con estos Pero al principio no Al principio veníamos también Porque en Atocha Se llevan mil años Que no se lo podía ganar En Madrid nunca Y eso diría Un peso terrible En la generación Antigua nuestra De dar una cosa De locos No podían ganarles Si es verdad que ahora Como aficionado Claro Está más igualado Todo quizás Pero si es verdad Que ahora ves y dices Pues eso Se puede competir Y con ganas Con ganas Hace unas semanas Que se estuvo en Madrid Que empatan en el último minuto Cuando se ha jugado Contra el Barcelona Cuando se ha jugado Si es verdad Que se ve Esas cosas Yo el equipo le veo El equipo le veo muy bien Individualmente Tenemos grandes jugadores Tenemos una plantilla larga Tenemos un banquillo bueno O sea Yo creo que hay muchas cosas Que hace dos, tres o cuatro O cinco años No existía Y para mí me parece muy importante La plantilla larga Con buenos jugadores Con los jugadores experimentados De fuera Con los de casa El banquillo Cuando sales Tienes un banquillo Tan bueno Casi tan bueno Como los que puede estar jugando Eso para competir Contra los grandes Y con muchos partidos Y muchas competiciones Es fundamental Yo creo que es el salto Cualitativo que se ha dado Aparte de los grandes jugadores Que tenemos Y a mí me parece que ellos Me van a decir Esto no es un consejo Pero casi un consejo Tienen que ir a por todo Pero no en esta final Yo creo que tienen que ir a por todo En todo O sea Tienen que creer No se lo creen Pero todavía un poco más Un poquito más Todos Porque igual vosotros Os veo como Sí Los dos sí Os veo No sé todos los demás Si piensan así Pero creo que Joder Creo que tenéis Unos años aquí Si se puede mantener Esta plantilla O si Los que se van Se suple con otros De este nivel O sea Que se pueden hacer Cosas muy importantes Creo que tenéis que creer Bueno igual lo creéis Y estoy hablando demasiado No 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 Yo creo que es una evidencia O sea Estamos todos encantados Con esta real Porque yo siempre digo Que el equipo se construye Desde atrás Hacia adelante Pero es que Arriba tenemos Pólvora En el centro campo Tenemos jugadores Que juegan La tira A poco que Ajustemos un poco La defensa Que ya se está ajustando Más o menos Es que da ganas De ver a la real Siempre Y de hecho Se comenta En todos sitios Antes viajaba más Ahora menos Y todo el mundo Comenta lo mismo La real es el equipo Que mejor juega Luego podrás ganar Vas a Madrid A mejor te Te ganan De alguna manera O te empatan De esa manera Como digo yo Aunque yo sigo pensando Que ha habido un penalti En su día Que no se pitan Porque siempre Nosotros tenemos que contar Siempre que la real Ha pasado un mes Del partido Y sigue con el penalti Yo sigo pensando Que ahí Era una manera De estar ya muy cerca Para los puestos De arriba Pero bueno Estamos hablando De la copa Y al fin y al cabo No, no, no Lo que se trata Es de que el equipo Son bases Que sí, que sí Crea que se puede ganar Alguna vez yo te he leído Y yo creo que lo creo ¿Lo veis así? ¿Sí o no? Sí, sí Estamos convencidos Ya está Todos los demás Lo ven así también Sí, estamos poco a poco Al final Como es formal La gente que viene de abajo Al final le cuesta Pero Pero poco a poco Yo creo que todo el mundo Se está dando cuenta Está costando menos Entran bastante rápido Se está trabajando bien Para que el salto sea menor Y eso es muy importante A ver Yo lo podía decir De otra manera Vamos a intentar conseguir Más títulos o tal Pero es que Zamora Lo hace muy bien Porque te lo está diciendo Sin que te Encargamos una mesa Ya para el año que viene Y te ponemos algún título No, tú Tú llegas a un nivel Y Si tienes así Tienes que intentar Tener más Mira Entiendes Pero sobre todo No es más de Más de No, no Es más aquí La cabeza La cabeza Porque ahora El aspecto físico El aspecto técnico El aspecto táctico Se trabaja todo Y todo está aquí Todo está en la cabeza De más grande o menos Te he visto vídeos He visto vídeos En el canal de la Real Sociedad Hablando A ti Te he escuchado a ti Hace años Por ejemplo Creo que era la semifinal Contra el Barcelona Y tal Hablando Si tienen que dar Las circunstancias Y ahora Estoy viendo que Esas circunstancias Se están dando Oye Que no hemos terminado Con el Cajut Que nos queda Una pregunta Sobre Miquel Merino A ver si Lo hemos dejado ahí Se lo ha pasado A ver Ahora que nos diga Contra qué equipo Ganó la final de Alemania Así He dicho yo Pues Asuna Borussia Dortmund Aston Villa O el Amigo Cerquita de Tajonar Si no me Yo no digo Porque yo he dicho Entonces no Juego con ventaja A ver Tú no quieres decir Yo lo he dicho yo No te has enterado No te has enterado Que estás apento En el Aston Villa En el Aston Villa Pero Aston Villa Si es inglés No habrá jugado ahí Igual ha jugado en Inglaterra Igual Puede decir un enemigo Igual ojalá En el Aston Villa ¿Vamos por el Aston Villa? Sí Sí Él tiene dudas y tal Él no lo sabía Jesús no lo sabía Yo sabía que había estado En Alemania y equipo Pero no sabía que había estado En Inglaterra Querías meter ahí En la vigilancia No, no sabía Erais amigos vosotros dos Sí, socios en el campo Socios Con los ojos cerrados Igual que casi ellos Igual que juegan ellos Buena sociedad Vosotros La sociedad es Hoy Arzal Merino Bueno, todos tienen que aguantarnos Bastante Desde la selección y tal Desde cuándo os conocéis Desde hace dos años La selección, ¿no? Bueno, a mí que lo Arzal Igual le dejo seguir viendo las imágenes Y que conteste Merino No, no, no Yo creo que Principios de 2017 Yo creo que fue Sí Fue la primera vez Que yo fui con la SU-21 Y él también vino aquella vez Y yo creo que aquella vez Fue la primera ¿Y tú desde entonces Has dado vueltas Hasta aterrizar aquí o...? Yo allí ya estaba En Newcastle No, igual estaba Estaba en Dormune Dormune y el año siguiente vas a... Sí, el año siguiente voy a Newcastle Y el año siguiente ya vengo aquí Pero sí ya son Tres, cuatro añitos Que llevamos jugando juntos ¿Tú usas una en segunda? Usas una en segunda Subimos a primera ¿Y te vas? Y en ese verano... ¿Y por qué te vas, pues? Bueno, bueno Sí Porque quiere jugar La final de Copa No, no 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 O sea, no fue por ningún tema económico Obviamente Yo... No, pero voy a... ¿Veías más proyección deportiva o así? Sí, al final Borussia Dortmund Es a mi parecer Uno de los mejores equipos del mundo Y estando jugando Champions Siendo un jugador Un equipo tan importante en Alemania Pues yo veía un pasado delante en mi carrera Y una oportunidad de aprender un montón En un sitio En un sitio importantísimo Entonces Bueno Obviamente fue difícil Dejar mi casa Dejar a mis amigos Mi familia El club de mi vida Pues bueno Esos son momentos difíciles Pero en una carrera de un futbolista Es muy corta Hay que tomar decisiones Y en aquel momento Interpreté Y ahora sigo pensando Que fue la mejor Todo lo que he aprendido ahora Se lo pone a los chavales del equipo A los que van subiendo Bueno Está jugando muy bien Oye Para mí está siendo una gozada Estar aquí con cuatro campeones Con cuatro internacionales Con cuatro realistas Pero habrá que ir terminando Habrá que dejarle... Digo yo Habrá que ir a la cartuja Van a pagar el tris Sí Roberto López Ufarte Ha sido un placer De verdad Igualmente La verdad es que ha sido Ameno charlar con dos campeones Jesús Zamora Muchísimas gracias Sí, bueno Yo digo lo mismo Tenía... Bueno, pues cuando me dijisteis O me dijeron Para venir aquí Y van a estar ellos Pues no sé Me hizo mucha ilusión Porque bueno Tenemos mucha diferencia de edad Muchas gracias Pero al final todos somos la real Y quería conocerles Quería conocerles ¿No os conocíais? No, personalmente no Ah, pues mira No, o sea De vista sí Pero no hemos hablado nunca No hemos presentado Hay que hablar con el club Porque a puntas maneras Para periodista, ¿eh? Buenas preguntas Y para mi copa Y para tu copa Vale, vale Fíjate Ya lo vamos a gestionar Vamos a gestionar Que no tengo de salud Miquel Merino Muchísimas gracias Con vosotros Es un honor Estar aquí Con estas leyendas De la Real Y del fútbol Y poder aprender De los consejos Que nos han dado La verdad Pocos Bueno, bueno ¿Qué viene? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Sí, no? Siempre ha sido ¿Sí? Miquel y Artán Muchísimas gracias Les voy a pedir Que me pongan en un USB Las imágenes Y te las llevo Para que te las vayas viendo Yo me lo llevo Ya me lo he visto No sé cuántas veces Pero esto Si esto te enchufa Para la cartuja A ti y a Miquel Evidentemente Ya te las vamos a hacer llegar Es eso Ya les llamaremos Y es que El día anterior ¿Qué tal estáis? ¿Cómo van? Deja el teléfono 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 Betelar el teléfono B